La naturaleza es portada de un mensaje que hemos de descifrar. Raki, una perra que afronta su muerte. Alberto, el dueño que dimensiona las horas de tragedia en diálogos que intentan que la muerte no colapse el sentido de la vida. Quini Ferrando nos lleva en este libro desde el cuento a la oración y nos sitúa ante la tensión entre la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad, lo cotidiano y lo trascendente. Gracias por ver el video.